Es necesario trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para combatir los posibles desastres naturales que se puedan presentar, señaló el gobernador del estado, Fausto Vallejo, durante el acto de entrega de recursos del Programa Nacional Forestal, que se llevó a cabo en Laguna Larga del municipio de Ciudad Hidalgo. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, este 2014, el estado recibirá un presupuesto de 328 millones de pesos. Ante la presencia de funcionarios federales, estatales y municipales, así como de autoridades ejidales, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que de los 328 millones de pesos, 71 millones serán aplicados para el pago de productores de plantas, restauración de cuencas y servicios ambientales, así como otros programas como empleo temporal. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Cel Varela.